¿Qué onda chicos y chicas? Aquí su amigo Smoggy y en este video les presentaré un top de 7 semillas que la romperán totalmente en tu mundo de supervivencia de Minecraft. Aparte que con esta nueva 1.18 la vas a jugar tanto en Bedrock como en Java por si alguno de ustedes la querían utilizar en diferentes versiones de Minecraft. Y bueno, si llegamos a la meta de los 200 likes, no solo les compartiré un shader sin un texture pad para acompañar estas grandiosas semillas que veremos a lo largo de este video. Así que quédate viendo este video. La primera si tiene algo especial y no solo porque el spawn está super hiper mega bonito, sino es que la formación de este mundo en comparación a otras se rompe. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues vean, esto es algo increíble. Aquí tenemos un pozo, ya sabemos que los pozos no tienen nada en especial, pero esta si tiene algo bastante curioso. Y es que miren, tenemos 1, después 2, después para acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, o sea, podría seguir hasta allá. En total tendríamos 17 pozos. Esto es algo que dices, bueno, no me va a resultar tan beneficioso porque les digo, los pozos no te dan nada. Y de hecho hay como varias historias que cuentan de que tienen un significado especial en la historia, pero en sí es bastante agradable de ver. Y bueno, es algo curioso, ¿no? Aún así, quédense viendo este video porque vienen otras 6 semillas que están muy locoshas. Ahora sí, vamos. Y aún tenemos a un monstruo invencible. Ya saben cómo me gusta exagerar un poquito las cosas, pero es algo divertido algunas veces. Pues esta semilla tiene algo muy especial y es su formación de islas en el cielo. Bueno, solo tiene una isla, pero se ve bastante genial. Estas coordenadas me van a decir, Smuggy, ¿what the fuck? Está súper lejos. Sí, está súper lejos, pero vean qué bonito se ve. O sea, lo toman desde esta posición y dicen, Smuggy, ¿esto es real? ¿Esto es Minecraft? Pues sí, generalmente es Minecraft, amigos. Es una generación bastante peculiar porque estamos dentro como de un oasis selvático o una ciudad escondida en medio de toda la selva. Pero vean qué bonito, la verdad se ve bastante genial. Por eso les digo que vale la pena venir acá, aunque sea pues a verlo. Aunque sí, eso sí, está muy lejos, pero ver todas estas cosas está bastante bonito. Se generó bastante peculiar. Miren, por ejemplo, está esta isla pues arriba de todo, ¿no? Pero digamos, hay otra todavía más arriba y mini islas subsecuentes de esta isla central, ¿no? Entonces por eso les digo que esta semilla está muy, pero muy loca. Ahora vayamos a la tercera. ¡Ey! ¡Alto ahí, capo! ¿Te está gustando este video? Si es así, no se te olvide de darme un maravilloso like. Y si quieres más de esto, suscríbete y dale a la campanita. Por cierto, ¿no sabes instalar mapas, datapacks, texture packs y mods para Minecraft? Déjate este video en el que te enseño a hacerlo muy fácil. Y si estás buscando una comunidad bastante fachera, únete a mi Discord. Sé que te va a encantar. Ahora sí, continuemos. Ahora, continuando con las semillas más rotas y preciosas del juego. Esta tiene algo peculiar, ¿eh? Es que solo la puedes utilizar en la 1.18. Bueno, o sea, la puedes poner la semilla en la versión 1.18. Y ya después la pasa sin ningún problema, la 1.18.1 o 1.18.2. Es cuando se generaba como cráteres dentro de los sistemas montañosos, ¿no? Entonces tenemos esta, miren. Se los tengo que enseñar. O sea, de por sí es bastante bonito la combinación de las montañas de Snowy. Que creo que así se llaman. Y adentro tenemos una parte que sería, pues, de bioma normal o bioma de acacia. Dependiendo de cómo lo quieras ver. Y esto es bastante bonito. Aquí puedes armar sin problemas tu casita. Aparte de encontrar algunos mods que nos pueden facilitar muchísimo la hora de la supervivencia. Y al lado de todo este sistema montañoso también tenemos unas cuantas aldeas que nos pueden acompañar un poquito a la supervivencia. Y lo más genial de todo es que tenemos una parte en donde vamos a podernos sumergir a lo más maravilloso que tiene esta 1.18. Cueva. Y literalmente vamos a poder ir a otras partes de las cuevas hasta hundirnos profundamente dentro de todo Minecraft. Así que les digo que esta semilla es bastante bonita si acaso estás buscando un mundo a donde generar tu mundo de supervivencia. Y que te la recomiendo muchísimo porque todo esto se encuentra en el spawn. Ahora vayamos a lo siguiente. Y aquí estamos dentro de un bloque de nieve. No sabía que con este shader se distorsiona un poquito la imagen. Al salir de este bloque de nieve encontraremos uno de los mejores spawns que vas a poder encontrar a lo largo del Minecraft. No solo porque vean qué preciosidad estamos en una estructura bastante natural que tiene el Minecraft. Sino que aparte de eso tenemos una aldea super super hiper mega tocha en la que se generó bastante peculiar. Sino que miren se ve extendiendo a lo largo de la altura de todo este sistema montañoso. Un agujero que nos llevará a los recóndritos y oscuros lugares que hay dentro de todo Minecraft. Y el sistema cuevoso, cuevástico que tiene Minecraft. No sé si existe esa palabra pero la verdad se ve bastante original. Y no solo eso hermanazos del alba. Sino que vean qué bonito se ve desde esta parte. Mira me me situo en este lugar. Y aquí vamos a poder encontrar una de las mejores vistas que hay en todo Minecraft. Tal vez esta semilla no sea la gran cosa en cuestiones de cosas tan rotas. Pero la formación que tiene en las montañas es algo alucinante. Por ejemplo vamos a aparecer aquí ¿no? De por sí esto se ve bastante genial. Tenemos una mesa, tenemos una sabana y vean esto ¿no? O tú dices ¡Ay cabrón! Esto se ve increíble. Pues vean en la parte de atrás. Puede ser que aparezcan ahí abajo o puede ser que aparezcan acá arriba. Pero vean lo que está aquí al fondo. O sea literalmente ¿a poco no me pueden decir? Smuggy se ve muy genial. Pues claro que sí y esta semilla la puedes usar tanto en Java como en Bedrock. Y vean la extensión rocosa que hay ¿no? Y esto con shaders hermanos sería hermoso de ver. Así que en cuestión de generaciones de seeds. Pues esta semilla le gana un poquito a todas las demás que ya hemos enseñado. Pero aún así faltan muchísimas por ver así que vayamos a la siguiente. Ahora en los dos últimos puestos les tengo algo bastante peculiar. Y es que para los que están buscando una semilla en concreto para el 1.18.2. Pues estas dos últimas que les voy a mostrar son específicamente para esas versiones. Y es que estas semillas si estás buscando algo bastante bonito pues te va a gustar mucho. Y es que aparecemos en este lugar. Este es un desierto al lado de una selva. Esto de por sí es algo bastante único. Pero lo interesante es lo que tenemos justamente atrás de nosotros. Y es un templo de la jungla. Y justamente en la parte de abajo tendremos algo bastante especial. Y es que yo le llamo aldea de los Bill Jaggers. Pero sinceramente también le podríamos mencionar como puesto de avanzada de los Bill Jaggers o algo así. Y aparte que tenemos varios Iron Golem. Tenemos uno aquí. Tenemos otro allá. Y tenemos otro allá. Entonces tendríamos en total tres Iron Golems. Aparte que en toda esta zona hay bastantes recursos y bastantes cosas que podremos encontrar. Igualmente una aldea en la parte de acá atrás. Inclusive si todavía quieres encontrar algo que te agregue un poquito extra. Es un bioma normalito como el que siempre aparecemos en todo Minecraft. Uno de acacias. Y un portal arruinado. Que aquí de por sí vamos a poder encontrar una espada de oro con reparación. O sea que prácticamente nunca se te va a romper. Una manzanita de oro. Una asada con toque de seda. Y unos cuantos materiales que nos van a brindar un poquito de apoyo a la hora de iniciar. Así que esta semilla es bastante buena. Si es acaso que estás buscando algo en concreto para la 1.18.2. Y ahora sí vayamos a la última posición. Que literalmente está sacada de onda. Hermanazo. Ahora eres el dios de Minecraft por llegar a la séptima posición. Y quedarte hasta este momento del video. Muchas gracias por ello. Así que te mostraré algo bastante peculiar. No es una semilla tan rota y tan magnífica como los anteriores puestos que hemos tenido. Pero sí es bastante peculiar. Y es que si quieres un verdadero reto. Un reto de esos de Minecraft que es Minecraftero. Pues este te puede servir para uno que sería Minecraftero. Sobrevivimos en una isla con 5 biomas diferentes. Y esto que les digo. Pues miren. Ese gris es un bioma único. De por sí. Y después tenemos mesa. Después tenemos desierto. Después tenemos sabana. Y tenemos el océano completamente al lado. Y aquí vamos a poder encontrar bastantes cosas peculiares. Como es un spawner. Aquí todo salidito. Bueno de hecho tenemos dos. Uno en la parte de acá. Y tenemos otro en la parte de aquí. Y no solo eso. Sino que alrededor de todo este ecosistema. También van a encontrar el bioma de océano de coral. Así que por eso les digo que tiene bastantes biomas. Y si te profundizas un poco. En las profundidades de todas estas cuevas. Pues vas a tener también aquí. Una mineshaft. Con otros tipos de cosas. Como cofres y spawners. Y todas esas movidas. Que ya saben que tiene Minecraft. Y eso es todo por esta ocasión hermanazos. Espero que les haya encantado. Estas semillas de Minecraft. Que hay unas cosas. Que son increíbles. Y todas estas me impresionaron. Mi favorita. La segunda. Por ese sistema cuevoso. O montañoso que hay. Que me dejó así como muy loco hermanos. Entonces espero que les haya gustado. Si te quedó muchísimo. Suscríbete. Para ver más contenido relacionado con esto. Que subo todo tipo de cosas. Y si estás buscando un texture pack. Muy bueno. O shaders que acompañen muchísimo este juego. O entre otras cosas. Chécate estos dos videos. Que te los estoy dejando en la pantalla. A la derecha y a la izquierda. Así que nos vemos hasta la próxima. Para ver más contenido de. Smoggy.